Dije que bueno, soy puta porque soy dueña de mi vida Hace uno año un tío me llamó puta Yo era, bueno, una tía que no tenía tanto carácter como ahora Y como que me manipulaban más Fue muy polémico este vídeo porque, vamos, se lió partísima Hoy en día se nos llama, o sea, se nos insulta a las mujeres Que se nos ven muy seguras de nosotras mismas Entre tías ya poco a poco va cambiando la cosa Ya nos apoyamos más Pero siempre hay el típico tonto que viene a derrumbarte